Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí querida Se perdí en un abismo profundo y negro Como mi suerte Y se añade dormido Al esquilo carlisco Veo a aquellos mariachis Ya que te quiero Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía escucharme Era el último brindis De un poedio Por una realidad Los mariachis Los mariachis callaron Que ella noche Perdiera su amor De un muro Con el miり de ¡Suscríbete! El nuestro borrangle Gracias por ver el video